Muy buenos días amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson y hoy quiero compartirles cómo es el modelaje de un zapato de niña. Ya habíamos visto la primera parte, ahora la segunda. Acá tenemos el patrón, la cartulina. Bueno, y empezamos. Dibujamos en contorno. No se nota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer es con Sharpick. Esto normalmente lo hago es con lápiz. Pero no se nota. Para la explicación. Entonces, cogemos. No lo dejamos correr. Listo. Ponemos todos sus puntos. Listo. Ahora, este punto. Listo. Ah, y no le dije los implementos que necesitan. Necesita compás, Sharpick, carretilla, borrador, lápiz, pero no lo voy a utilizar. Y el de cortar. Listo. Ahora, de este punto a este punto sacamos la línea metatarsiana. Los unimos. Ahí queda. Ahora, este es el punto del 50%. La mitad de esta. Entonces, esto de acá, esta es la línea de profundidad. Listo. Esta es la línea de calce. El punto. Entonces, ¿qué hacemos? Acá. Vamos a dibujar el de línea. Entonces, de este punto del inicio a punto metatarsiano le hacemos línea recta. Ahora, de acá a acá. Es el punto más sobresaliente de la horma. Entonces, también. línea recta. Acá, el punto. Entonces, ¿qué hacemos? Acá le hacemos escuadra y este es nuestro punto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hagámosle los ajustes primero. Acá, tres milímetros y acá, en la mitad, punto cero. Entonces, acá. Acá, otra vez. tres milímetros. Tres milímetros acá. Ajuste y ajuste. démosle su aumento de montaje que es uno punto dos para ese zapatico de niña. Con compás. Entonces, el compás lo podemos utilizar así. Así. No interesa. Como bien se acomoden ustedes. Después de que hagamos esta, esta zapatico de niña, vamos a modelar texana. Ahora, lo cortamos. Tres milímetros. 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 Listo Bueno, ya Dándole sus ajustes Y su aumento de montaje Entonces ya no nos preocupamos por eso Entonces vamos a dibujar la Zapatillita Bueno, acá Vamos a bajarnos un poquito Y de acá le damos 5 milímetros Hacia atrás La reteñimos La reteñimos ahora Este estilo Se puede ver en zapatilla elegante De suela Para vestido de dama Va así Este estilo para niña Podemos acá ponerle un Aboyonado Para confort Pero en zapatilla no lo llevarían Listo Ahora Lo reteñimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dibujarle la correa Cierto Acá Correa Y esto que hacemos Prolongamos Listo Listo Está para sacar las piezas Cogemos Cogemos una cartulina La doblamos Por mitad La hacemos el pliegue Pero antes Faltó los calados Vamos a hacerle los calados Ahí está Ya están los calados Bueno Aquí podemos sacar el perfil Siempre lo hago así Pero esta vez lo voy a hacer De la otra manera Vamos a trabajar Directamente Desde el patrón Bueno Acá Lo vamos a alinear Vea Ponle cuidado Lo alineamos Acá Acá que pegue Lo rayamos Hasta la mitad de la curva Vea Acá 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 vamos a darle el giro Hasta este punto Seguimos escribiendo Un centímetro Aproximadamente Bueno Acá Que pasa Acá le sobra un poquito Entonces eso se lo vamos a quitar Ponemos el lápiz acá Lo alineamos Listo Acá Ponemos otra vez el lápiz Acá Lo llevamos a esta línea Listo Ahí quedó Todo Entonces Hacemos esto Línea recta Lo único que se olvidó Fue esto Listo Listo Ahora Acá en esto De la unión de las dos piezas Le damos el aumento De dos milímetros Acá Vamos a hacerlo Para doblar Vamos a darle Cinco milímetros Con compás Prolongamos Esta línea Y se parte Por acá Ya está todo Con sus aumentos Ahora está Listo Para cortar Bueno Acá ya se recortó Tiene su correa La correa se pone así Se dobla acá Acá va doblado todo Acá se pica Se pica Se le pone un hiladillo De protección Acá tiene su abollonado Y para el forro Es sencillo Con esta misma Podemos hacer el forro Simplemente acá Lo cortamos acá Le hacemos un corte Acá Y listo Ahí nos queda El zapatico de niña Bueno amigos Espero les haya gustado Y que tengan muy buen día Muy buen fin de semana Que estén muy bien Chao Chao Suscríbanse Chao Chao